Chavales, venimos a la prepa 1 para cazar opiniones impopulares, madre mía De verdad que las entrevistas se vienen con todo en 2024 Pero mientras vamos a disfrutar las opiniones impopulares Vamos a darle La pizza con piña es la mejor de todas Es la mejor de todas Me creas que yo también pienso lo mismo Me gusta un chico la pizza con piña Tú le sabes Taylor Swift está muy sobrevalorada Uff, uff Ok, a ver, justifique su respuesta wey Es muy popular Aunque no se lo merece tanto Se vale, son opiniones para todo el mundo Hay opiniones No me odian por favor Mira, creo que es tiempo de dar réplica Tenemos aquí alguna Swiftie Ah mira, aquí hay una Swiftie Adelante, adelante ¿Qué dijiste? No, dijo nada Oye, me está diciendo el chillado que eres Swiftie Ah, sí Mi convida tiene la opinión impopular De que dice que Taylor Swift está sobrevalorada ¿Qué opinas de ello? Que no O sea, ¿cuánto tiempo lleva en la industria Taylor Swift? 2006 y sigue siendo relevante ¿Y sus letras? ¿Has escuchado sus letras? No, sí está bien Pero lo único que digo es que es güera, es flaca Pues por eso ya es popular No creo, sinceramente no creo Deja de hablar y pégale Sus canciones, o sea, sus canciones son muy buenas, la verdad O sea, ¿has escuchado sus canciones? ¿Has escuchado las letras de sus canciones? Está bien Pero solo estoy diciendo que está muy sobrevalorada Esta es buena No más No, de que le gusta, le mete producciones No, es que está diciendo No, no, no ¡Eso! 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 Creo que hay opiniones y de eso se trata ese video Opiniones impopulares ¿Qué chido? Estuvo cerca Que Bad Bunny es para n*** Definitivamente Es para n*** Lamenta, duela a quien le duela ¿Cómo clasificarías a una persona n***? Que le gusta Bad Bunny, hasta ahí tengo Ya, güey, no exageres Fórmula 1 está sobrevalorada Bueno, yo también no pienso lo mismo al chile La verdad, Harry Potter se me hace como muy... Chavo, es una basura, la verdad ¿Qué dijiste, chamaco? Mira, creo que ya te lo han dicho mucho Pero a mí el clamato con la chela me sabe chido No sé qué opinan los demás Pero a mí el clamato me sabe chido Hay alguien que le gusta el clamato con la chela No, güey, no veo ninguna de la mano levantada Amigo, amigo, opinión impopular Pues yo creo que Danny Floo está infravalorado ¿Infravalorado? Infravalorado, perdón Por sus letras un poco vulgares Si él quiere hacer eso, que siga Que si es lo que le hace feliz, pues que siga Nos van a cancelar ¿Tu opinión impopular? Como dice el dicho, es mejor que la rosa aquí de Guadalupe, güey Guau, oye Es controversial esa, güey Todo se sabe, se sabe ¿Se sabe así o no, raza? Don Tomás te dice algo sabio, la rosa, güey Sale la rosa y ya, güey O sea, Don Tomás te dice algo sabio Ojo Tiene un punto ahí Por favor, hagan grupos de cuatro Y debatan en los comentarios, por favor ¿Cómo es posible que yo me ponía a pensar En esas pendejadas? La Villacate mejor que Taylor Swift ¿Por qué? Porque el fandom de Taylor Swift es muy tóxico, ¿no? Yo siento Espérate ¿No quiere que we cancelen? Danny Floo es un pendejado ¿Por qué? No me gusta, güey ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? ¿Qué podría mejorar para decir Ah, te gustaría? Dejar la música, la chinga No sé por qué Metallica son tan famosos Y no son unos músicos de primera Como podrían ser otras bandas de metal Ok, como Morato Que el América es el mejor equipo de la Liga MX Y va por la 14 Tal vez este video esté saliendo después de la final ¿Ok? Si el América gana ¿Qué haces? Me rapo Ojo ¿Y si el América pierde? Pues no Ok Ahí está ¿Tu opinión impopular? La leche de fresa es mucho mejor que la de avenida y la de chocolate por mucho No me... Es impopular Es impopular Conocedor de leches ¿Prepa 1? Es infravalorada Yo opino que prepa 1 es infravalorada Infravalorada ¿Quién pondrías como la mejor prepa, güey? Entre 6 y 5, yo creo Que ahí se va Es que mira, ¿sabes qué, güey? Por ejemplo, prepa 6 tiene el día de la pijama Y el día del traje Creo que sea lo que necesitan, güey Un nuevo día Pero que solo sea exclusivo de aquí ¿Alguna idea? ¡Oh! De peinados locos, güey Puede ser Es más, si hacen un día de peinados locos Vengo y le doy 10 mil barros al mejor peinado loco, güey ¿10 mil? 10 mil Trato hecho Los burritos del George están sobrevalorados Están los que están aquí Y a todo el mundo le gustan Pero te tapan bien feo Ok, ok, ok Y pica mucha salsa de cacahuate Y no me deja comerla bien Ok, ahí está George A ver qué responde sobre esto ¡No! Lo va a ver George Me caes muy bien Pero no me gustan tus burritos Lo siento Ok, madre mía Ahí está Dispersense Ya tiene una ladrona azul de la quinta Opinión impopular Yo creo que las matemáticas están muy infravaloradas Y digo que es muy buena de batería ¿Y te consideras buena en matemáticas? Claro ¿El mejor? Hacemos un reto Te voy a decir 3 multiplicaciones sencillas Si me la dices correctamente Te doy 500 barros Ah, échale Va, va, va 7 por 5 35 4 por 9 36 7 por 8 56 Ah, bien Se lo ganó Muy bien, muy bien Contado Bad Bunny tiene más ego que talento Ok, ahí está El Balmander en el 2010 Se lo robaron a Iniesta Porque si nos basamos en las estadísticas Que se lo dieron en el 2023 a Messi Por el Mundial Se lo también han tenido que dar Iniesta Ahí está Lo dejas sobre la mesa Chavales Y es aquí este gran bonito video Muchísimas gracias de verdad por acompañarme Y amigos míos Este año vamos a hacer un chingo de contenido Cada semana aquí en Los Méxicos Y en otro país también Dale, cuídense mucho Nos vemos muy Bye, bye Lícalo, comentario y compártelo Perfecto, perfecto Me siento como en Islas Blocks Saca tu talento Enseñáselo al mundo, bro Me siento como en Islas Blocks Vívete el momento Que la vida es como un show Que tranza a mi Islas Blocks Déjala que suene, bro Esa me...